Una conmoción es un traumatismo cerebral que altera la forma en que funciona el cerebro. Las conmociones pueden ocurrir cualquier vez que una persona tiene un golpe o una sacudida fuerte en la cabeza o en el cuerpo que ocasione un movimiento rápido de la cabeza. Muchas personas que tienen una conmoción no pierden el conocimiento o quedan inconscientes, pero solo por unos segundos. Una persona que ha tenido una conmoción puede tener signos y síntomas físicos, como dolor de cabeza, visión borrosa o doble, sensibilidad a la luz y al ruido, problemas con el equilibrio y náuseas o vómito. Una conmoción también puede afectar la forma en que la persona piensa y recuerda. Por ejemplo, puede que tenga dificultades para seguir instrucciones o que no pueda recordar cosas que sucedieron inmediatamente antes o después de la lesión. Quizás no te cambios en el estado de ánimo de la persona, como irritabilidad, tristeza o ansiedad. El comportamiento de la persona también puede cambiar. Por ejemplo, puede que duerma más o menos de lo acostumbrado. Los efectos de la conmoción pueden durar varios días, semanas o más, según la gravedad de la lesión. Si cree que una persona tiene una conmoción, pídale a la persona que deje la actividad que estaba haciendo al momento del incidente. La persona debería ver a un proveedor de atención médica para que le haga una evaluación completa si no se llamó al servicio médico de emergencia. Es esencial darle al cerebro tiempo suficiente para que se recupere y el proveedor de atención médica de la persona será quien pueda determinar mejor cuándo es seguro que la persona regrese a sus actividades normales.